Hay que seguir trabajando, la verdad que no nos fijamos mucho en eso. La realidad es que hoy no se jugó un buen partido, sobre todo cuando te condicionan con un penal a los 10 minutos, que para nosotros no fue. La verdad que eso es complicado, jugar en contra de eso es complicado. Pero bueno, hay que seguir trabajando y demostrarle a la gente que se puede dar vuelta a esta situación. Muy doloroso perder un 3-0. Por ahí tuvimos, creo, el penal desatento luego. Y pues ya el segundo que hicimos, pero ya no se pudo, no se pararon muy bien por ahí. Podría ser, pero por ahí nos desesperamos tal vez y nos metieron dos más. Pero ya es asunto de nuestro, hay que seguir trabajando con eso mismo. Nos dejó un poco desorientados, donde por ahí de local veníamos haciendo las cosas muy bien, ganando todos los partidos y por ahí este partido nos deja descolocados. Pero bueno, la verdad creo que tenemos que sacar puntos de visitante, que es lo que más nos está costando. No, no, la verdad que no. Por ahí estuve en una línea de tres, estuve por derecha, donde por ahí, como te digo, nos afectó el gol tempranero que nos hicieron y ahí nos descolocó un poco a todo el equipo. Pero bueno, la verdad que hay que estar tranquilos, mantenernos tranquilos, mantenernos unidos, que es lo más importante de esta situación, y tratar de sacar los partidos visitantes. Escalaron algunas posiciones y nos mantienen en zona de calificación. Bien, sabíamos que difícilmente se le puede sacar puntos al equipo local, pero el equipo jugó muy concentrado y al final fue muy contundente, que fue lo que nos dio para llevarnos el resultado.